En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Mercados y comercios de Morelia lucen abarrotados por familias, principalmente amas de casa, que acuden a realizar las compras para la tradicional cena navideña, donde se reúne toda la familia y que genera gastos mínimos de mil pesos. Son mis hijos y mis nietos, somos ya en familia, mi esposo y yo, somos 19. Ya somos 19, ya de 12 hicimos 19 ya, así es que somos bastantitos. Pues nos vamos a reunir mis hijos, mis hermanos, mi mamá. La cena navidad, nada más nos vamos a reunir mi esposo, un nieto mío, porque mis hijos pues trabajan, están trabajando afuera. Las cenas para esta ocasión son muy variadas, pero todas se apegan a lo tradicional. Pues unos romeritos, una piernita y este, que es, un pescadito la viscaína. Voy a hacer de cenar este rollo de carne con ensalada de zanahoria y voy a hacer este rosca de pollo con espagueti. Y mi ponche, que nunca falta cada año. Otra familia comenta que no hacen mucha comida porque luego se queda y se echa a perder. Vamos a hacer una pequeña cena porque, pues la verdad no queremos abundar mucho en cosas que después se echan a perder. Entonces aprovechar lo poco que se puede y disfrutar. Un pozole, un pozole verde. Algo más, este, ensalada. Ponche, ensalada de manzana, nada más. La mayoría de las amas de casa coincidieron en que muchos productos incrementan su precio debido a estas fechas y es notorio el gasto que se hace. Un promedio de carne, pollo, verdura y para el ponche y todo como unos mil pesos más o menos para la cena. Unos dos mil pesos ya con todo. Pues yo tengo un presupuesto de mil pesos, a ver si me alcanza. Sin embargo, reconocen que vale la pena el gasto y lo ven como una buena inversión. Pues yo creo que sí, es una buena inversión porque se reúne toda la familia, convivimos, aunque algunos, como en mi caso, pues nuestros hijos tienen que salir a trabajar. Pero sí es una buena fecha para convivir y estar reunidos. Sí, sí, sí vale porque simplemente de estar reunida uno con la familia y con los hijos no duele gastar. La verdad sí, y lo que más valora uno que la familia esté unida y convivir con ellos, porque por ejemplo mis hijos pues trabajan fuera, entonces ahorita los voy a aprovechar que están conmigo. Mercados y comercios en Morelia lucen repletos de familias que hacen las compras y se preparan para la cena navideña que reúne a los seres queridos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TVB.